Sonidos de viento Las hojas van cayendo Aromas del invierno En tu mirada Recruzo tu silencio Unidos por el universo Alba Bello arco iris Acaricio tu mirada Que unes con la mía Antos ríos que se encuentran Divina energía Antos ríos que se encuentran Divina energía Llueve en la ventana Recuerda tu infancia Acarices un sueño Que tú en otra vida Sonidos de viento Bello arco iris Acaricio tu mirada Que tú en otra vida Antos ríos que se encuentran Divina energía Divina energía Antos ríos que se encuentran Divina energía Los ríos que se encuentran Divina energía Divina energía Dos ríos que se encuentran Conclusión Miner energía